Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 14 de diciembre. Las ventas de las agencias de viajes nicaragüenses se reducirán un 30% aproximadamente, tras la nueva disposición de la vicepresidenta Rosario Murillo, que prohibió a todas las instituciones del Estado y alcaldías comprar los boletos aéreos internacionales a las agencias de viajes nacionales. En una circular de Murillo, enviada el 12 de diciembre de 2023, señala que, de ahora en adelante, los boletos aéreos serán comprados en línea a través del sistema que tiene el gobierno y que los gastos de hotel y bolsillos de los funcionarios públicos deben ser autorizados por la Presidencia de la República. En el documento, la vocera del régimen justificó que la medida permitirá a la dictadura ahorrar recursos que se dispondrán para programas y proyectos de atención al pueblo. Una fuente que conoce el sector turístico nicaragüense dijo que las ventas de boletos al sector público rondan el 30% del negocio de las agencias de viajes, por lo que posiblemente algunas de ellas se vean obligadas a cerrar. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Familiares de presos políticos y organizaciones de excarcelados promueven por sexto año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos para demandar su libertad, en un año en que pese a la excarcelación y destierro de decenas de reos de conciencia, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún mantiene encarcelados a más de 151 personas en condiciones infrahumanas y de tortura. Si bien ha habido, digamos, mucho entusiasmo en años anteriores, tanto de familiares como de organizaciones, al pasar el tiempo y por la amenaza, te encontrás con una situación donde requerimos que más personas se sumen a las campañas. Y esto porque aunque algunas personas tienen sus familiares fuera del país, temen que hay una repercusión porque tienen un preso adentro. Esta semana se conoció de los malos tratos y ensañamiento contra algunos de los prisioneros, principalmente quienes se encuentran en la cárcel La Modelo. La excarcelada política Ivania Álvarez también señaló que Nicaragua sigue viviendo lo que denominan puerta giratoria del régimen, pues a pesar de las liberaciones continúan las detenciones arbitrarias. Entre los más recientes presos políticos está el filósofo, sociólogo y catedrático nicaragüense Freddy Quesada, el joven tiktoker sandinista Erickson Calero Díaz y Martín Arguello Leiva y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti. Las donaciones provenientes de los países y organismos internacionales caerán por tercer año consecutivo, en 2024, según el Presupuesto General de la República aprobado el 6 de diciembre. Se estima que el monto donado sea de 1.054 millones de Córdobas, 58 millones menos que los 1.112.9 millones recibidos en 2023. El dinero proveniente de donaciones ha disminuido significativamente desde 2018. Ese año se recibieron unos 2.760 millones de Córdobas. En estos seis años, solo en 2021, hubo un leve incremento por la pandemia de COVID-19, pero ni aún así se volvió al techo de las donaciones alcanzadas antes de las protestas cívicas de 2018. Para 2024, se espera que la cooperación externa, que incluye préstamos y donaciones, alcance los 21.055.7 millones de Córdobas. De estos, 20.000 millones provendrán de préstamos y el resto de donaciones. El principal cooperante será la Unión Europea, quien dispondrá de los 549.9 millones de Córdobas, es decir, que aportará un 52% de lo que se recibirá ese año. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.